La preeminencia de la vida debe estar al centro de las acciones de los sujetos sociales que luchan por justicia, libertad y democracia radical. Una acción movilizadora que ahora mismo debería centralizar gran parte de la agenda de estos sujetos en la ciudad de Medellín, donde las tasas de suicidios juveniles son alarmantes. El equipo de producción de Desde Abajo preparó el siguiente informe. Veamos. Si hubiese que elegir la incertidumbre más intensa, probablemente muchos convendríamos que el primer y único lugar más estable es la muerte. Generalmente para las personas, en especial para los jóvenes, el sentir temor, culpa, duda y rechazo frente a los problemas de salud mental, impide que se acerquen a los programas que intensifican el esfuerzo para prevenir suicidios. A este panorama, hoy en día, en plena pandemia, se suman en Medellín el despido masivo de profesionales de la salud en esta área. Según organismos dedicados a estudiar la salud mental, hay muchos factores que pueden determinar las decisiones para que un niño, niña o adolescente tome esta decisión. Cada caso se convierte en un universo particular y, por lo tanto, debe ser tratado con detenimiento. Los contactos de riesgo, trastornos alimenticios, cuadros de ansiedad y síntomas de depresión son algunos de los comportamientos habituales de este síndrome en los jóvenes. Pero, ¿qué pasa cuando los dirigentes locales y nacionales son indiferentes a estos temas? Por ejemplo, Medellín cuenta con una de las tasas más altas de mortalidad por suicidios en toda Colombia. Según datos de su alcaldía, el municipio no logró descender la tasa de mortalidad por suicidios que se encontraba en 5.0, tal como se programó en el Plan Municipal de Salud del 2016 al 2019. Los adolescentes entre 12 y 17 años de edad, según los datos de la Secretaría de Salud de Medellín, encabezan la lista de personas con problemas mentales en el país. De acuerdo con la información recolectada, en el estudio de salud mental, escuchen bien, por lo menos 44,7% de la población infantil requiere una evaluación formal por parte de un profesional de la salud para identificar problemas tempranos o posibles trastornos. No obstante, como lo conoció la vacuna, 66 psicólogos pertenecientes al programa Entorno Escolar Protector de la Secretaría de Educación de Medellín fueron alejados de sus cargos luego de que se culminara su contrato, sin previa justificación. Con el programa Escuela Entorno Protector, la Alcaldía de Medellín fortalece en las instituciones educativas la convivencia escolar. Gracias a este programa, todas las instituciones educativas de Medellín tienen un psicólogo que, articulado con otros programas, brindan atención oportuna para la prevención del acoso escolar, el embarazo adolescente, el consumo de sustancias psicoactivas, el abuso sexual, el ingreso a estructuras criminales, entre otros riesgos. El personal despedido, que cumplía labores de acompañamiento y apoyo académico en 415 colegios públicos de la ciudad, además trabajaba proyectos guiados a la prevención del consumo de drogas y a la mitigación de reclutamiento a jóvenes en bandas criminales. Lo cierto ante este panorama es que como sociedad es necesario detectar cualquier signo de alarma frente a estos factores y más aún es necesario pedir a los dirigentes y organismos competentes intervenir de forma adecuada en cada caso. Por el momento parece que no pasará nada, no obstante, el juicio, más allá de ser un simple problema que afecta la salud mental, como expresan algunos en sus decisiones, resume, es claro, una profunda crisis social producto del agotamiento de un modelo de vida que tocó fondo. Crisis que no se resuelve con propaganda y alcaldes mediáticos En este momento de confinamiento, cuando el problema es aún más grave, las cifras siguen en aumento y no hay programa ni personal suficiente que intervenga tempranamente la salud mental de jóvenes, niños y niñas. Los sectores que propunan otro modelo social y político tienen ante sí un inmenso reto y no pueden callar ante el mismo. Hay que levantar alternativas que conciten el interés de la juventud y la movilicen en sus disputas por una oportunidad de vida feliz. En Medellín, pese a la propaganda oficial, no logran superar la onda crisis social con expresiones como el desprecio a la gran parte de su población, excluyéndola de buena parte de sus derechos fundamentales, que no dejan ser solamente una letra muerta. Su conflictividad urbana también prosigue sin resolución, por lo que los jóvenes miran con recelo el incierto futuro que les ofrece esta sociedad de propaganda y cero cambio estructural. Avanzar hacia este tipo de transformaciones es reto y deber de todos los sectores sociales alternativos, muchos de ellos enredados por el entramado estructural que los inmoviliza en un sinfín de proyectos sociales que irrigan algo de recursos por los barrios, para que todo siga estando igual.